La verdad yo estoy muy bien. Estoy tranquilo porque soy una persona muy clara, frontal, que me gusta decir lo que siento. Y bueno, el otro día no voy a cambiar absolutamente nada de lo que dije. Repito, hablar de otras cosas, de lo que ha pasado, es un poco como desviar el tiro. El tiro es que los violentos no pueden estar en un campo de fútbol. No digo los violentos del Atlético, los violentos de cualquier equipo. El fútbol no necesita este tipo de personaje. El fútbol no necesita violentos. En primer lugar me preguntaron, creo que tuve antes de la conferencia, tres notas individuales. Y en las tres notas individuales, reforcé absolutamente el rechazo a la violencia, el rechazo a los agresores. Y posteriormente di una opinión, que esa opinión la transversaron y la llevaron para el lugar donde, como siempre, aparece y conviene. Y que ya no es mi problema.